Son las 6 de la mañana Y no he dormido nada, literalmente Llevamos 9 horas y cuarto de directo Espero que se me esté escuchando, chavales Decidme que todo se está escuchando bien Goku Ultra Instinto, Vegeta Blue Evolution 570 piedras Sexto aniversario Chavales, ¿a quién tiramos primero? ¿Algo me dice? Que empiece por Vegeta Vegetta, vamos a empezar con Vegetta Summons al sexto aniversario de Dokkan Battle A las 6 y cuarto de la mañana Versión japonesa, let's go Un poco alto, ¿no? Bien, empezamos con Rainbow Es que se hace cara Mira los banners Ahora miramos los banners Los banners les doy... A ver, están bien, pero no son... Uf, ¿no? Bien, primer multi... Dos SSR que nos vamos a llevar Esa 18 Estoy muy nervioso, ¿eh? SSR garantizado SSR garantizado Videl Vamos a invocarle Vamos a invocarle que salga en el segundo multi, ¿no? Vamos a invocarle Un, dos, tres Y cuarta es la de la suerte Esta vez es el OnlyFans Hecho Uf, no hay nada No hay nada Bien Eran cinco, ¿qué? Nada, 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 nada Uf El banner de Vegetta no me está... No me está dando amor, ¿eh? La primera rotación de Vegetta Suave Haciendo Sama Uf Combo, ¿eh? Combo No sea Super Saiyan O sea, no sea God No No Fuck A no ser que sean tres unidades de banner, ¿eh? Vale Uno ¡Oh! Teníamos el nuevo Freezer Nuevo Freezer Nuevo Freezer Let's go Nuevo Freezer Y aquí Vegetta Block Pollution Vegetta Block Pollution Uy Refrían Vale Tenemos uno de los cuatro personajes nuevos Hostias el Freezer, ¿eh? Hostias el Freezer Bien Vamos a tirar Y nos vamos al banner de Goku Uf Piccolo 17 Si, no Top Browsing va a haber O sea, son unos pedazos de banners increíbles Crackscreen Uf No Este va a ser malo Lo paso rápido, chavales Na, 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 na Na, na, na Vamos al banner de Goku Que es donde ¡Pah! Vamos a Goku, chavales Vamos a Goku Esta Bills Bills, por favor Tiene que ser el SSR Quería probar el R Muchas gracias Uy, hostia Este tronco, ¿sabes? Voy a subir un poquito el móvil Por si acaso Empezamos flojos Empezamos flojos Y... Uf Uf, 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 uf Na, vamos, vamos, vamos Invocaste el que no Es que no, chavales Que no Que quería probar el LDR Bien Pero ahora quiero que sea unidad de banner No quieren salir No quieren salir Otro host, tío Otro host Uf, fake out Nada, nada, nada Nada Uf, unidad de banner Ojo El, el loguito ese de Dokkan Fest Bills Que en esta cuenta no está, ¿eh? Ah, no, sí, sí que está Primer do Tres Tres unidades de fake out Me lo está diciendo en serio Y vegetita Bueno, tenemos nuestro primer Dokkan Fest Yo creo que voy a tirar otra rotación al Goku, ¿eh? Me hace más ilusión que Vale, nos llevamos a Bills Hostia, nada Nada Uf Doble crack screen Doble crack screen Uno Uf, nada, 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 nada Bah Sí, sí, sí La japonesa no está mi, mi, mi bendición, chavales Uf Nada, voy a tirar otra rotación a... Tío, 30 piedras más y tiraba otra rotación Mira, bah ¿Cómo? Nada, hay que, hay que volver a invocar Hay que volver a invocar ¿Otro God? Ah, no Vale, vale, vale Ese no es tu padre, sale de ahí Nada, 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 pasamos rápido Nada, 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 nada Ahora sí Esta es la banda sonora de Goku Ultra Instinto ¿Se viene F? Se viene una F gorda, yo creo Goku Ultra Instinto en este multi Vegetta Esta es la rotación Esta es la rotación, chavales Esta es la rotación Se viene Se viene Goku Ultra Instinto Agilidad Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso ¡Vai! Tío Tío Ah, ¿por qué poco? ¿Por qué poco, tío? Tengo al... Sí, le tengo, le tengo, le tengo ¿Por qué poco, tío? ¿Por qué poco? Bueno, nos hemos llevado ya un LR Vamos a por ello ¿Qué es esto, tío? Rainbow Nada, tío Nada, este lo voy a pasar rápido Ese Rainbow me quiere algo de esperanza Pero no, ¿eh? Uf, nada, 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 nada Hay que cambiar de mano, chavales Aunque sea con el ratón Goku Ultra Instinto Agilidad En este multi, ¿eh? Esto en global llega en julio Julio Tío, quiero un Goku Black Rift Vegetta 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 ¡Ah! No me lo quiere traer, tío No me lo quiere traer ¡Bergamo! Esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser Todo pils Todo pils Voy a tirar el gratuito Y si no, a volver a invocar Zenosama, por favor Dokkan Fest Dokkan Fest, ¿eh? Dokkan Fest Estoy muy nervioso, tío Uf Uf Estoy soplando el micro, tío Lo siento, chavales Nada, tío Increíble Increíble Dos Increíble 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 Esto no puede ser así Esto no puede ser así, Goku O sea Dos LR Y los mismos, tío Por favor Mira qué bestialidad Goku, Goku I need you No me da para la rotación Nada, nada, nada Está blitz, pero Está ahí Que quiere salir Que no, tío Voy a farmear piedras, ¿eh? Para tirar Nada, nada Hit Voy a tirar esto Voy a farmear Y tiraré un multi más, ¿eh? Dos En la tula En la tula En la tula En la tula Goku, por favor Sale en este multi Por favor Goku Sale aquí Goku Black Rift Lo he intentado No, no está, Wiss La tula de la suerte Nada, nada, chavales Nada, 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 nada Nada, nada, nada Voy a hacer una cosa, chavales Vamos A farmear Ya Treinta piedras Vale Aquí sale esta mierda, ¿eh? Goku Ultra Instinto Invocación hecha Invocación hecha Dame vuestra suerte Dos multis, ¿eh? Y hay una predicción hecha Para la gente que estaba antes En el directo Con el drop Le voy a dar con las dos manos Ah Ocula Rift Uff Blue Puede ser, ¿eh? Puede ser Me cago en tu puta vida Hijo de la gran... Idispo 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 No intenta No intenta No intenta No intenta No intenta No man No intenta ¿Por qué Prometo. Prometo, eh. Prometo. Y lo prometo, pero prometedisísimo. Prometo farmearme mi cuenta 100%. Voy a explotar. Voy a farmear esta cuenta todo lo que pueda. No voy a descansar hasta que saque a Goku Ultra Instinto Agilidad. Lo estoy diciendo allí, eh. Jack, me ha roto el rollo, tío. Prometo no descansar. Prometo sacar a Goku Ultra Instinto. Goku me sale. Goku me sale.